Nos estamos preparando para el proceso electoral 2022 que inicia el 7 de enero del 2022 y créanme que va a ser un proceso aparentemente difícil. Yo creo que todos los procesos electorales son difíciles. Siempre cada que hay un proceso electoral le llamamos la madre de todas las batallas porque todos los procesos son diferentes. Y Quintana Roo tiene la posibilidad, si se dan dos grandes mega alianzas, de que haya solamente dos candidatos a gobernador. Esto es algo que a lo mejor no lo había usted previsto. Es muy posible que haya solamente dos candidatos a gobernador. Con la decisión de la sala regional de Jalapa de darle nuevamente el registro o recuperar su registro a partir de Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo. Está muy definido que Confianza por Quintana Roo volvería a ser la mega alianza con el PAMPRI PRD. Movimiento Auténtico Social ya se definió desde un principio y bueno, lo anunciaron antes de que la sala regional devolviera su registro, que se iría con el Partido Morena. Y pues bueno, el Partido Verde y el Partido del Trabajo seguramente seguirán con esta alianza con Morena. Morena está muy dubitativo sobre cómo va a elegir realmente a su candidato, aunque ya anunciaron que va a ser por encuesta. Existe la gran posibilidad de que haya una decisión unilateral del presidente de la República para elegir a su candidato a gobernador. Y si hubiera esa decisión de esa manera, seguramente caería en la figura de su amigo Rafael Marín Murinero, lo cual uniría a las fuerzas políticas tanto de Morena como del Partido de Trabajo como del Partido Verde. Quizás el único que está un poco estudioso a que sea Rafael Marín o cualquier otro candidato sea el Partido Verde, porque el Partido Verde está bien definido con Mara Lezama. Mara Lezama es la candidata de Jorge Emilio González Martínez. Entonces, si la mega alianza de Morena, PT Verde y Movimiento Auténtico Social decidieran que fuera Mara Lezama, se prevé una ruptura muy grande en esta alianza, no solamente de los simpatizantes y militantes de Morena, sino también de muchos de los seguidores del Partido de Trabajo, que aunque tenga pocos no importa, y de Movimiento Auténtico Social, lo cual obviamente traicionaría muchísimo esta mega alianza. Y en el caso del PAN, PRD, PRI y Confianza por Quintana Roo, parece que se está definiendo ya, por ahí, que Roberto Palazzo no sea el candidato. Es quizá una de las figuras más importantes en materia de polémica y de posicionamiento de imagen. Acuérdense que los procesos electorales no es quién podría ser el mejor gobernador o quién es el que podría ser el que tiene mayor trayectoria política. Hoy por hoy los candidatos eligen por quién está mejor posicionado en imagen, por quién tiene la mayor posibilidad de ganar la simpatía del electorado. Y desafortunadamente en Quintana Roo los personajes políticos están por los suelos en materia de imagen, no tienen fortaleza su imagen. Ninguno de los que quieren, ni Filiberto Martínez, ni Mayuli Martínez, o ¿cómo se llama? Simón, no la conozco. Ni nadie de los que quieren ser candidatos a gobernador por la media alianza tienen un posicionamiento de imagen. Por ejemplo, en el PRI levantó la mano Coramalia Coramalia, mi amiga, perdón por olvidarme de tus apellidos. Coramalia levantó la mano. Ella tiene una gran trayectoria política, pero su imagen no tiene un gran posicionamiento en el electorado actualmente. Y por supuesto que eso demerita sus grandes posibilidades. Entonces, Movimiento Ciudadano, que es el único partido que podría sacar a lo mejor un candidato único. Movimiento Ciudadano no ha definido quién podría ser su candidato. Y se sabe que tiene la posibilidad o la perspectiva de que podría abanderar a Maribel Villegas. Pero si Rafael Marín Moñiñedo es el candidato de Morena, Maribel no seguiría Movimiento Ciudadano, que la está impulsando, por ahí digo, no tengo entendido, igual que a Maribel, para que sea candidato a Movimiento Ciudadano. Entonces, si Rafael Marín Moñiñedo fuera el candidato de la Megalianza de Morena y Roberto Palazuelos es el candidato de la Megalianza de PRI-PAN-PRD, seguramente Movimiento Ciudadano haría una de dos cosas. O sea, tiene de participar como se abstuvo en el 2016. Acuérdense que en el 2016 no participó en Movimiento Ciudadano con ningún candidato a la gobernatura. Se dice que no quiso entrarle a la Megalianza con Carlos Joaquín, pero que hicieron un pacto para que tampoco le obstruyera sus posibilidades y seguramente haría algo similar a Movimiento Ciudadano en esta ocasión. O se abstiene de tener candidato o se une a la Megalianza con Roberto Palazuelos. A menos de que su relación política que tiene por ahí con algunos muy cercanos a Morena le sirva para que sea el aliado de Morena, que también es una gran posibilidad. Pero conociendo como conozco a Dante Delgado, a lo mejor hace lo mismo que hizo en el 2016. Esta es la radiografía, así básicamente, de cómo están actualmente las perspectivas políticas electorales en Singamá. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, precisamente con este análisis, con este panorama, con esta visión, todos los que integramos Grupo Contrapunto nos reunimos constantemente para debatir al respecto, para que estén informados y obviamente para crear la estrategia de comunicación de cómo vamos a cubrir el proceso electoral 2022.